Las autoridades investigan el caso que comenzó en la localidad de Bustamante en Frailes de Desamparados y tuvo una intervención policial en división en Páramo, aquí en Pérez Celedón. Una supuesta privación de libertad de un menor de 13 años por parte de cuatro sujetos propició un amplio despliegue policial. Desde tempranas horas se recibe la información por parte de ciudadanos que se da la posible sustracción de un menor, el cual es abordado por un vehículo y subido a la fuerza a ese vehículo. Según los datos suministrados por el Ministerio de Seguridad Pública, los hombres a bordo de un vehículo interceptaron al menor mientras se encontraba en una parada de autobuses. Y se trasladaron con dirección al sur. Se logra capturar a tres personas que trasladaban en un vehículo a un menor de edad, los llevaban privados a libertad efectivamente, iba amarrado, iba mordazado, e incluso pues hay unas manifestaciones de la posible víctima en cuanto a cuáles serían los planes de estas personas. Se está en este momento judicializando el caso, ya se puso a disposición de la autoridad judicial de las personas detenidas. Para nosotros es muy importante la seguridad de todos los menores y sobre todo dar con este tipo de situaciones que lesionan muchísimo lo que es la familia costarricense. Inmediatamente se da un despliegue policial en el cual las diferentes regiones policiales del país despliegan sus efectivos. En el sector de Cartago se le da persecución a un vehículo con características similares y en el sector de Pérez Cereón logramos detenerlo. Uno de los sospechosos se bajó con el menor en la zona de división y los otros tres sujetos se dieron a la fuga. Los cuatro fueron detenidos por los efectivos de la fuerza pública. Eran cuatro personas las que viajaban en el vehículo junto al menor, una de ellas se baja con el menor y las tres continúan y ahí procede una persecución. ¿Nos confirma ese detalle? Sí, correcto. Logramos detener a las personas, el menor en buen estado de salud, gracias a Dios, y posteriormente a tres personas, como se señala, en un vehículo, los cuales se van a la fuga y en una rápida acción de los motorizados y cuerpos policiales de Pérez Cereón logramos detenerlo. Si ahora se pondría este caso en manos de la autoridad judicial, que la correspondiente asume OIJ para ver las características especiales de lo que podría ser recolección de indicios y los fiscales atenderán el caso y determinarán la condición de los imputados. Este caso quedó a la orden de las autoridades judiciales para los trámites correspondientes tanto con el menor como con los cuatro detenidos.